Hola a todos, la idea de este video es construir un par de engranajes rectos que tengan una base de soporte con dos ejes, dos rodamientos que van a ser iguales y los dos engranajes que van a tener la misma cantidad de dientes, el mismo diámetro primitivo y el mismo módulo además de su altura, para ello hay que empezar a trabajar insertando el rodamiento nos sacamos de acá de McMaster entonces acá vamos a escribir bearing ahí están nuestros rodamientos vamos a ocupar un rodamiento de bola después de eso tenemos que buscar en este caso la medida central de nuestro rodamiento entonces acá dice 8, entonces será 8 diámetro interior, 22 diámetro exterior y 7 de la altura entonces vamos a ocupar ese por defecto acá lo bajamos y lo insertamos en nuestro espacio de trabajo ahora acá aparece este rodamiento en una posición, ¿no es cierto? que si yo lo miro visto top está mostrando la vista digamos frontal y no la vista superior yo podría trabajar acá definiendo esto con esta herramienta que está acá pero uno podría hacer una acción directa girando este rodamiento en este caso a menos 90 grados entonces ahora se puede ver que está en la vista superior acá se ve en color porque yo tengo activado el color cíclico si yo lo saco queda en color gris pero esto sirve mucho para poder diferenciar los diferentes componentes de nuestro ensamble tenemos nuestro rodamiento ahí está la nomenclatura del catálogo de McMaster es el número que está acá aunque si yo le hago un doble clic yo podría intervenir ese número y obviamente cambiarlo lo vamos a dejar igual vamos a guardar esto entonces vamos aquí par engranaje recto en proyectos mecánicos lo guardamos y ahora lo vamos a tool vamos a insertar un engranaje recto con un script de fusión ahí aparece el script buscamos spurgear lo hacemos correr y aparece nuestra tabla acá lo importante es que el hole diameter que es esta perforación perdón, el hole diameter es esta perforación ya que el engranaje no tiene que estar insertado a presión sobre el rodamiento tienen que ser 22 el ticket es la altura que va a ser 7 y ahora acá vamos a trabajar con el módulo vamos a ocupar un módulo de 3 tal vez acá vamos a ver si podríamos bajar un poco 2 es muy poco vamos a bajar a 15 36 es demasiado poco vamos a volver al 3 ok, tenemos eso y lo insertamos en nuestro espacio de trabajo ahí de nuevo queda se fijan en nuestra posición pero no importa porque lo importante acá es poder ensamblarlo a nuestro rodamiento entonces letra J capturo la posición acá marco el diámetro interior versus el diámetro interior en este caso va a ser del diámetro exterior no del bisel de nuestro rodamiento tiene que estar en formato rígido y ahí tenemos nuestra primera pieza la pieza está suelta en el espacio acá tenemos que ahora copiar todos los componentes entonces yo los puedo seleccionar con chip sostenido control C y B capturo la posición y los vamos a mover da lo mismo la distancia donde yo los mueva porque ahora necesitamos saber la distancia entre centros para que esto engrane primero si bien esto yo lo copié lo pegué no copia todas las propiedades del otro elemento del gemelo entonces tenemos que ensamblar nuevamente de la misma forma como le decimos acá tecla J captura posición diámetro interior diámetro exterior del rodamiento de forma rígida ahora el concepto para que esto engrane lo voy a explicar en la siguiente gráfica vamos a la vista superior para que esto engrane el diámetro primitivo el que estoy marcando acá que aparece línea punteada blanca igual que acá que son iguales tienen que ser tangentes da lo mismo si está el engranaje que estoy moviendo en una posición de un ángulo diferente pero acá debe haber una tangencia y si yo lo ubico acá también tiene que haber una tangencia y obviamente acá también tiene que haber una tangencia para saber la distancia y que ambos diámetros primitivos obviamente se toquen en un punto si yo pincho la línea punteada aparece el radio ¿no es cierto? del centro del radio primitivo entonces son 22,5 milímetros ¿ok? entonces tenemos que sumar los 22,5 22,5 para que los de la distancia entonces ahora vamos a hacer un nuevo componente que va a ser nuestra base la voy a ubicar aquí al centro lo primero vamos a hacer un eje para que se inserte nuestro rodamiento que va a tener 8 milímetros de acá vamos a hacer lo mismo 8 milímetros entonces la distancia que son 34 eran 22,5 por 2 da los 45 milímetros ahora hacemos un stop en el sketch vamos a extruir esto aquí la altura del eje puede ser cualquiera yo voy a colocar menos 10 nuevamente un sketch y acá vamos a construir un slot con el primero si no me equivoco la primera alternativa aquí son 45 y ahí tengo nuestra base vamos a extruir vamos a colocar unos 10 de nuevo ok entonces ahí está nuestra base de nuestro conjunto acá vamos a cambiar el nombre vamos a colocar soporte soporte ok y lo importante acá que el soporte esté fijo en el espacio ya que si ahora yo lo muevo está libre en este espacio lo cual es un error vamos a colocar un rever que va en posición original botón derecho sobre soporte y lo fijamos entonces ahora voy a volver al ensamble entonces el soporte ya no se mueve no así el rodamiento con los engrenajes entonces letra J captura posición acá lo vamos a dejar vamos a ver si lo podemos dejar justo a la base nos dejemos lo acá arriba por el diámetro exterior de nuestro rodamiento acá debe ser en vez de rígido tiene que ser revolut ahí se pueden ver como las bolas de nuestro rodamiento giran vamos a otro play ok y ahora tenemos que hacer lo mismo con el segundo engrenaje entonces J captura posición ok entonces si lo vemos de lado están al unísono si lo vemos de acá arriba se fijan ahí ambos diámetros primitivos están tangenciales o sea ahora debería pasar esto que un diente obviamente tiene que entrar justo ahí donde está el ángulo de presión que son 20 grados ¿no es cierto? para que esto funcione en forma armoniosa y sincronizada ahora lo que se estila o al menos yo lo hago voy a dejar un engranaje aquí en la posición cero ahí está nuestra posición cero y acá ¿no es cierto? lo vamos a dejar de esta forma ok acá tenemos no programado pero la posición para empezar a crear el cálculo o radio de giro o relación de giro entre ambos engranajes ¿no es cierto? que tienen las mismas características ahora para generar el movimiento al unísono de este ensamble los vamos a ir a Motion Link que está acá voy a hacer un acceso directo ahí está entonces lo primero seleccionamos la herramienta captura posición marco el primer Motion Link que sería el primer Join que aparece acá que también está acá ¿no es cierto? entonces ahora yo marco el segundo Motion Link que sería el de acá ahí se puede ver si lo veo de una vista superior que no está funcionando el movimiento de ambos engranajes no está sincronizado pero eso lo hace fusión de forma automática acá tenemos que marcar reversa y ahí se puede ver que ya los engranajes están funcionando de forma sincronizada la velocidad es constante bueno hay otras formas para cambiar esa velocidad para que sea más lento más rápido pero acá lo que se está mostrando que el engrenaje están obviamente engrenando ambos dientes no tiene ninguna otra fórmula porque trabajamos con la misma cantidad de dientes y el mismo diámetro primitivo entonces no hay que hacer un cálculo acá de dividir o multiplicar solamente se hace eso entonces ahora si yo digo ok no es cierto ahí estaría nuestro nuestro engranaje lo vamos a ver en forma lenta si se fijan ahí están obviamente calzando nuestros dientes bueno eso sería todo en cuanto a un diseño de engranaje recto de la misma característica y gracias por su atención